Oigan, ya no tengo chismecitos ni de ladies, ni de pasteles, ni de uñas. Puras estafas, estafas y estafas por aquí, por allá y por acuya. Así que, pues fui a ver a la Chantal, a ver qué le agarraba yo de por ahí de sus hilos. Y les traigo hilos de la Chantal. Televisa presenta. Volví, espero quedarme. Sin más aquí la historia de cómo nos persiguió la policía por culpa de mi papá. Bueno, esto era un día donde mi mamá, mi apá, mi hermana, una tía y yo decidimos ir a la playa. Y ya saben, o sea, un día normal de carnavales, donde la tranquilidad y soledad reina en cualquier playa del mundo. Un día feriado, ¿verdad? Mientras yo, que para ese entonces no sabía nadar, disfrutaba de la revolcada de las olas contra el piso con agua de pipí humana. Mi tía, mi mamá y mi apá escuchaban el tumtún de la música con su cerveza bajo el brazo, disfrutando de la libertad que Simón Bolívar nos dio. Para que puedan entender lo que vendrá a continuación de ese desmadre, llegó el momento de que conozcan a alguien que hace tiempo que quería presentarles. Mi hermana, que es parte fundamental de mi vida y esta historia. Dana es mi hermana mayor, tiene 27 años actualmente y sufre de parálisis cerebral y autismo. Dicho esto, ya comprenderán mejor qué pasará ahora en la historia. Después de por primera vez presentarles a mi hermana, el que se vaya sin dejar su me encanta o un comentario bonito para ella, es porque definitivamente no me sigue de hace meses atrás y ojalá le dé diarrea. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis del tiempo que les he traído hilos de Chantal fue que yo la seguí en su página, en Face y lamentablemente su hermana falleció. Al parecer y por lo que publica ella ahí fue más o menos como en mayo que su hermana ya no está con ella. Chantal, si algún día llegas a ver que yo estoy subiendo tus hilos, lo siento mucho. Te acompaño en tu dolor, porque por las publicaciones que he visto es algo que aún le afecta mucho a ella. Entonces te mandamos un abrazo todos los chismelovers de aquí del canal. Vamos a seguir. Continuamos. Llegó la hora de irnos a eso de 6 de la tarde, así que con nuestros potes de refresco de 2 litros llenos de agua limpia, nos enjuagamos las patas para quitar la arena y fuas, todos pa'l carro. Confirmo, esto es lo que se hace siempre que se va a la playa. Antes de subirte al carro, lavarte los pies. Ya saben que al volante siempre está el calvo, quien de la peda tenía esa misma cara que tiene en la foto. O sea, ya saben cómo terminará esto. La cara de su papá. Mientras yo fingí en la parte de atrás del carro que no estaba para nada cagada del susto, al ver que mi papá pisó el acelerador e iba más rápido que las llegadas de mi ex. Esta era la cara de mi hermana al ver que íbamos a toda velocidad a visitar a San Pedro. Para nuestra mala suerte, unos policías en una patrulla se percataron que íbamos a más de 100 kilómetros por segundo. Y nos hicieron parar a mitad de la autopista para revisar el carro y ver qué pasaba con el chofer que manejaba como si estuviera traficando órganos humanos. Policías, buenas ciudadanos, hágame un favor de pasarme su licencia y documentos del vehículo. Pues adivinen quién no tenía ni licencia ni identificación ni mucho menos los papeles del carro porque estaba más pendiente de subir las cajas de cervezas al carro que de agarrar los papeles y salir identificado ilegalito. Sí, el calvo. Y como no solo le falta pelo, sino capacidad cerebral para pensar en momentos como esos, al calvito solo se le ocurrió prender nuevamente el carro y tirarse a la fuga a lo toreto. Mientras mi tía, mi hermana y yo, en la parte de atrás, rezábamos para no morir vírgenes y tan jóvenes. Mi mamá gritaba en plan, ¡Nos vamos a matar, mardeto calvo! ¡Mátate tú solo, pero frena y déjanos vivir! Mientras tanto, yo cuando miraba hacia atrás, cada vez más patrullas policiales se sumaban a la persecución. Era un calvo, dos doñas de 45 años, una niña autista y una menor de edad, virgen e inocente, contra un batallón de unos siete carros de policía. Gracias a una patrulla que logró colocarse por delante de mi apá, trancarlo por completo, frenamos de golpe y teníamos miles de policías apuntándonos y sacándonos del carro como delincuentes. Primero sacaron a patadas al calvito. Ahí se le registraron bolas, brazos, piernas, calva, casi le meten mano en el rabo y demás. Luego sacan del carro a mi mamá, de una forma tan sutil que se bajó repartiendo coñazos a las policías porque le rasguñaron el brazo al momento de bajarla del carro. En eso se baja mi tía, que a ella sí nadie la bajó porque todas las policías estaban tratando de neutralizar al toro de mi mamá, así que ella solita se bajó gritando, ¡Bueno! ¿Qué le pasa a todos estos mamehuevos? Yo también soy parte de la policía y me conozco todos los coroneles, así que me los sueltan a todos ¡Ya! Claramente los policías dejaron de darle golpes al calvo tras ver a mi tía presumiendo de su cargo de la policía. Hubo un segundo de silencio y los policías le preguntaron, Eh, disculpe señora, ¿nos podría decir a qué división policial pertenece usted para calmar las cosas? ¡Claro que sí! Yo soy la cocinera de los policías del estado Bolívar. Yo, los policías, la gente que se bajó de sus carros para escuchar el chisme. Ahora más rápido se llevan a mi papá al ver el grado de borrachera que tenían todos y una policía me bajó del carro contra mi voluntad y yo gritando más atrás, ¡Mi hermana! ¡No voy a dejar a mi hermana! Mi mamá, después de que la lograron esposar, voltea, me ve en brazos de la policía y grita, ¡Ella es menor de edad! ¡Coño, a tu madre le hacen algo y te parto el coñazo! Así que la tipa me suelta. Yo salgo corriendo al carro porque habían dos policías más bajando a la silla de ruedas y a mi hermana del carro. Mi hermana solo los veía con cara de, ¡Bue! ¿Qué te pasa, baboso? ¡No me toques! Mientras eso pasaba de un lado, por otro a mi papá se lo llevaron al cuartico y ¡tas, tas! Sonaban clarito como le daban golpes en la calva. Lo chistoso es que intentaban hacerle la prueba del alcoholismo y escuchábamos gritar, ¡Yo no voy a pegar mi jocico de esa! ¡Ya les dije que mi trompa no la voy a pegarme ahí porque yo no estoy borracho! Después de verme a mí llorando, ver que mi papá es jubilado de la policía, que teníamos una persona discapacitada en el carro y que solo era un borracho sin papeles, se apiadaron de nosotros, nos devolvieron el carro y nos dejaron ir. Claro, no sin antes cancelar una multa del valor de un riñón. Cuatro horas y media detenidos en esa verge, así que agarré la silla de ruedas de mi hermana, la subí en el carro y adiós gente, gracias por los coñazos y por no meter presa a mi mamá después de que le jalara los pelos a una policía. Datos de la historia. Mi mamá esa noche jodió a dos policías. En el carro habían entre cuatro o cinco cajas de cervezas, las cuales los policías decomisaron y no nos las devolvieron. Ese día en la playa mi mamá se robó una silla playera, la cual sacó del carro en medio de ese problema y se sentó frente a los policías a esperar a que le devolvieran a su esposito. Posdata, esta historia la cuento mejor en persona, así que si sigo en redes quizá hago un story time en Instagram. Y pues bueno, ahí se queda el hidro de la Chantal. Yo ya los he invitado a que vayan a su Instagram y a Facebook. Me parece que hacen vivos. La verdad, yo nunca he entrado, no he estado en uno de sus en vivos, pero pues ha de ser muy divertido. La próxima vez que la vea que esté en un en vivo voy a estar un ratito ahí con ella. A ver de qué platica la Chantal. A ver de qué platica la Chantal.